¿Una reforma en tres semanas con BIM? ¿Por qué no? La semana pasada no subí vídeo ni subí artículo ni nada porque básicamente me he metido en un en un reto que es hacer una reforma en tres semanas y tener de esta reforma un modelo BIM as build. Algunos me preguntáis, oye, ¿merece la pena para una reforma pequeña hacerlo en BIM? Pues mejor que explicaros por qué merece la pena o por qué no, os enseño el proceso que he seguido y pensáis vosotros si merece la pena o no. Lo primero es medir, medir no te lo quita nadie hoy en día, en mi caso con un puntero láser, bueno, miento, te lo puede quitar tener una máquina de escaneado láser. Yo no tengo ninguna, pues tuve que medir. Si tenéis una máquina de escaneado láser de puntos que os sobre y me la queréis mandar, me podéis escribir al email y yo la recibo encantada. Lo segundo es hacer el primer modelo, para mí el modelo del estado existente, a partir de lo que medimos in situ. Yo trabajo con varios modelos en lugar de trabajar con fases. Cada uno trabaja como más cómodo se siente, en mi caso, con distintos modelos. Después hago los modelos de propuesta. Os enseño los modelos de propuesta. En la primera propuesta se trataba todo de hacer un baño, el baño reducirlo lo máximo posible para aprovechar al máximo la superficie. Pero como estamos en el mundo real, teníamos el problema de que la bajante no podíamos cambiarla de sitio porque el piso era uno de estos pisos antiguos en el cual la bajante colgaba por el techo del vecino. Bueno, como no queríamos estar preguntando al vecino si nos dejábamos moverlo o si no y tener que abrirle el techo al vecino, pues en la segunda propuesta ya se puede ver, podéis ver, que está el tabique del aseo en el mismo sitio en el que estaba anteriormente. Entonces, este no lo movemos, pero lo que sí hacemos es reaprovechar todo el espacio del aseo, incorporar en el mismo almacenaje y electrodomésticos como la lavadora para luego tener más espacio en la cocina. Después de hacer los distintos modelos de propuesta y que el cliente se quedara con una, lo siguiente es, en este caso, tenemos las miles de 3D, 4D, 5D, 6D, 7D... 4D, planificación por fases, en un proyecto tan pequeño no me voy a molestar en meterlo en el modelo, o sea, no va a haber. 5D, sí, el cliente quería tener controlados los costes, lo primero que te preguntan es cuánto me voy a gastar, y quería controlarlo con el modelo, así que 5D se incorpora en el proyecto, 6D, sostenibilidad, no, todo eso no lo incorporamos. Lo que sí que incorporamos fue, en la parte de 3D, vincular el modelo con plugins de visualización en tiempo real, en este caso con Enscape, para ver el aspecto que tendría la reforma en tiempo real. Y, a partir de ahí, estamos haciendo vinculación entre lo que se está modelando y lo que se está construyendo en tiempo real, para, al finalizar el proyecto, tener un as-bill. Os enseño cómo está siendo ahora mismo la reforma y cómo tenemos en el modelo los elementos. Por un lado, en el modelo tenemos todos los costes de todos los elementos del proyecto. Además de tener el coste, tenemos la referencia de los objetos que se están incorporando, y la casa a la que pertenecen. Si uno es de Ikea, otro es de Leroy Merlin, la referencia que tienen. ¿Esto qué permite? Pues que, si tenemos que cambiar de suelo o de acabado porque no tienen stock y tenemos prisa porque esto es una reforma express de tres semanas, podemos cambiarlo en el momento, el coste, y con automatización saber el coste en tiempo real y cómo se está modificando el proyecto. Os enseño aquí la automatización. Además, podemos controlar con un programa que se llama PowerBee y enseñar el coste de todo el proyecto por capítulos o por lo que queramos al cliente. En este gráfico de PowerBee se refleja en lo que tenemos en el modelo ahora mismo. ¿Cómo? Todo lo que tengo en el modelo con los precios, precios unitarios y precios por superficie, lo estoy volcando a Excel mediante Dynamo. Y de Excel lo paso a PowerBee de forma directa. Entonces, tengo en PowerBee en este panel todo lo que está ocurriendo en el modelo en cuanto a precios, en cuanto a 5D. Si cambia cualquier coste o cambio cualquier objeto o incorporo nueva información, paso a la automatización, se está pasando constantemente, se pasa a Excel y del PowerBee se actualiza a través de este Excel. Además del 5D os he dicho que en el modelo estamos incorporando los materiales con su textura real para que el cliente pueda ver cómo se vería su piso realmente una vez estuviera terminado. con el escape podemos ver una visualización en tiempo real y si el cliente quisiera cambiar algo para ver cómo se vería pues la cocina en vez de con el ladrillo blanco con una madera cerezo, pues lo cambias en ese momento y el cliente lo está viendo en tiempo real. Os lo enseño así un poquito con el escape para que os hagáis una idea de cómo funciona. Si no lo habéis probado os lo recomiendo. Esto no está esponsorizado por el escape aunque ojalá estuviera esponsorizado por el escape pero no está. Pero lo que esto sí que permite es que el cliente tenga una idea súper clara de cómo va a quedar su reforma antes de empezar a reformar. Además de esto que os he dicho se pretende tener un modelo asbill cuando se termina la reforma para que esta persona que va a alquilar el piso pues tenga un control de todo lo que hay en el piso en el momento que se va a poner a alquilar. Esto del modelo asbill como aún estamos en plena construcción pues nos lo enseñaré hasta el próximo vídeo. Espero que ahora mismo no tengáis dudas de si empezaréis un proyecto de reforma lo haríais en Kado lo haríais en Mim y espero haber sido de ayuda. ¡Chao! ¡Gracias!